¿Qué tal amigos de Cocinando Con? El día de hoy me encuentro en el restaurante Sabores, desde luego con nuestro querido chef Alex Capalbo. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, Pati. Súper contento de que nos acompañe. Y yo de acompañarte nuevamente aquí en tu restaurante. Y además, ¿qué nos vas a cocinar el día de hoy? Vamos a hacer dos recetas. Una a base de arroz, que es una croqueta con salami. Y la segunda, que es una ensalada que denominamos granadina, ya que Sabores Alex Capalbo se encuentra en la colonia Granada. ¿Qué tal amigos? Muy buena la sugerencia. No se oigan porque nosotros continuamos. Preparado, económico y rendidor. Excelente comida para una salud cardiovascular. Consciéntete y aprovecha los beneficios del arroz. Por esto, y muchas razones más, para una vida sana, come arroz cada día. Pues ahora sí amigos, espero que ya estén listos porque esta receta, y además del chef Alex Capalbo, no se la pueden perder. Muchas gracias, Pati. ¿Qué te parece si iniciamos? Ya iniciamos, manos al lado. Muy fácil, es una receta que traté de elaborar para que sea fácil cualquier ama de casa, señor que le guste cocinar, algún chico que esté iniciándose en el mundo de la cocina. Así que bueno, el secreto de esto es el arroz. El arroz tenemos que usar también un arroz que tenga bastante almidón, aquí sí. Tenemos que dejarlo hervir por espacios de 25 minutos, que se bata, que se pase, que no esté al dente. Y lograr la consistencia de este arroz. Luego que está hervido por 25 minutos, con pizca de sal, lo vamos a colar y no lo vamos a enjuagar. Le vamos a incorporar pizca de sal. ¿Pimienta y sal? Pizca de sal y pimienta. Y no importa si es pimienta negra o pimienta blanca. Pimienta blanca, eso es indiferente. Las hierbas o las especias que ustedes gusten, le pueden poner nuez moscada, tomillo seco, orégano. Le voy a poner perejil que le va muy bien con el arroz. ¿Sabes qué me ha gustado mucho de las recetas que nos has compartido, Alex? Que son ingredientes que uno puede encontrar fácilmente, que son recetas que quedan bien sabrosas, lo demás. Así como lo que preparan aquí en Sabores. Y yo creo que nuestros amigos de Cocinando Com pueden llevar el paso a paso y de veras hacer la receta en casa. Es que de eso se trata, Pati. Hay que regresar un poquito a la cocina de antes, ¿no? A la cocina sencilla, pero de mucha calidad y no complicarnos mucho la existencia. Tenemos muy poco tiempo las amas de casa para estar cocinando. Y esta puede ser una opción fácil, nutritiva, para los chicos hacerle un lunch porque podemos servirlas frías. De veras, ¿eh? Qué buena idea. Esto puede ser un buen consejo para que nuestros amigos o amigas que nos estén viendo ahí en casa las preparen y se las den a los niños. Mira qué buena idea. En este caso le puse salami, pero si le gustan poner otro tipo de carne fría, salchicha, que a los chicos les gusta tanto, pechuga de pavo. Pollo, pollo de cebrado, carne de res. Aquí la base es el arroz y el que el arroz esté en la textura que debe de tener. Luego es los sabores que le gusten poner. En este caso salami. Le va muy bien, me parece que... Y que además eso también es un ingrediente que le gusta a los niños y a los grandes. Sí, sí, sí. Y en México nos gusta mucho el salami. Así que bueno, una vez que tenemos incorporado el arroz, como puedes notar, está pastoso, está... Sí, se apelmaza. Así que bueno, tantito harina en las manos. Para formar. También la forma de la croqueta, como pongo en la receta que luego le vamos a... Ahí van a estar apareciendo los ingredientes y las cantidades para que puedan hacer muy fácilmente la receta. Lo pueden hacer redondas, como pongo en la receta. Las pueden hacer cuadradas. Esto es jugar, jugar un poco con... Al gusto, ¿verdad? Al gusto. Ustedes, ¿cómo las hacen aquí, Alex? Aquí las hacemos así, de esta forma. Y bueno, se nota la mano del experto porque te quedan así como perfectas. No. Yo tengo que practicarle como que mucho para que me queden así de esta manera. Porque yo prefiero hacerlas así como más, este... Como si fueran hamburguesas para que me... Para que te den. Luego no me queda tan bien la forma, pero me voy a poner a practicar y lo voy a hacer. Entonces, estás invitada cuando gustes a venir aquí. También, próximo, estamos a iniciar un periodo de cursos. No, pues tengo que venir a tomarlos porque sí vale la pena. ¿Dónde están ustedes, Alex? Estamos en la Colonia Granada, sobre Avenida Ejército Nacional número 383. Aquí los esperamos, esquina con Lago Nargis. Es una colonia donde están los lagos. Y además, este... Cualquier persona puede tomar tus cursos o ya tiene que tener aparte algún curso de... De... Previo de cocina o algo, ¿no? No, 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 no. Esa es la idea, iniciar con cursos desde... De cero. Básicos, de cero, desde un caldo, un arroz. Luego las vamos a pasar por huevo patí. Es el huevo completo, la yema y la... Completo, con tantita sal. Así que, harina. Se pasa por el huevo. Huevo. Esto, fíjate qué chistoso. Es uno de los platillos que me cuesta mucho trabajo, pero yo veo que tú lo haces súper fácil, las croquetas a mí me cuestan. Pero ya no, ya no te van a dar... No, ya no, lo voy a hacer, lo voy a hacer, sí. Y estoy seguro que les va a gustar. Es una receta que puede ir como entrada, puede ir como plato fuerte. Y queda muy bien además, ¿no? Y queda, sí. Rendidor, se te hacen, salen pues muchísimas para todos. Pues para todos. Súper, súper... Consistente y con... ¿Es pan molido? Con mucho pan molido. Con mucho pan molido. Vamos a regalar tres paquetes de recetarios de arroz a las tres primeras personas que nos escriban y nos digan el nombre del chef con el que estamos cocinando el día de hoy. Les vamos a regalar paquetes de recetarios a las tres primeras personas, ¿no? Perfecto. Está fácil, ¿no? Está muy fácil. ¿Verdad? Bueno, muy bien, Pati. Ya están listas. Es importante también el aceite. El aceite debe de estar caliente. Ya tenemos un aceite... Y abundante, ¿verdad? Abundante, sí. La fritura toda debe ser en abundante. ¿Y cómo sabemos que nuestro aceite ya está, digamos, listo para sumergirlas sin absorber tanta grasa en las croquetes? El aceite debe de estar a una temperatura muy alta, sin llegar a que se nos queme, ¿no? Cuando empieza a echar humo ya nos damos cuenta que se está quemando. Hay que bajarle la temperatura. Hay quien le pone un cerillo, hay cantidad de mitos, ¿no? Pero bueno... El del cerillo no me lo sabías de cómo es. Sí, le pones un cerillo y se enciende. Ah, ok, bueno. No, ese no lo practiquen. Mejor vean el mito. Mira, y enseguida se nota que está en ebullición. Y entonces, cuando está bien caliente el arroz es cuando menos aceite se impregna, digamos, ¿no? Esa es la mejor manera de... Y además que sea abundante para que... Que sea abundante y el secreto de un aceite, los aceites no son malos, sino cómo los preparamos, ¿no? Si usamos aceites y los vamos reutilizando, eso se va quemando y va intoxicando. Entonces, es lo que sucede. Los aceites no son malos, para nada. Lo que es malo es la fritura si la dejamos... ¿Cómo se usa? Cómo se usa y si la vamos dejando y dejando y permitiendo que se queme. Ah, ya vemos que ya tenemos las doraditas. Eso es rapidísimo en realidad. Sí, porque está todo cocido. Sí. Pues, sí es fácil, sí es práctico y además súper rendidor porque, bueno, hiciste creo que una taza de arroz y van a salir como... Y económico, sí. Sí, sí, sí. Y acuérdense de la proporción, una taza de arroz por dos de agua. ¿Qué te parece si lo acompañamos con unas hojas verdes? Pues yo creo que se va a llevar muy bien además. Se va a ir muy bien con... ¿Qué necesitas? No, quería servir nada más. Están calientes. Están calentitas. Y esto puede ser tanto una entrada como un plato fuerte. Para un plato fuerte con tres es más que suficiente. Así que esta es la propuesta de las croquetas de arroz con salami, acompañada de unas hojas orgánicas que son un clásico aquí en sabores. Así es, y ya nada más un poquito de aceite de oliva y ya tenemos listo. Cualquier aderezo que tengan en casa, la verdad es que es muy buena la sugerencia. No se vayan porque nosotros todavía tenemos una especialidad de casa, ¿no? De verdad, de ensalada granadina. Así es. No se vayan amigos, nosotros continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.